Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Esta vez les traigo una filtración que se ha hecho Que es de la escena final del evento que está en curso de Yami Marik La cual nos dice más o menos que para el siguiente evento de Marik Pues traerá al nuevo personaje Y bueno, mejor la leemos para que vean quien es Primero, bueno, para empezar esto lo dejaré en la descripción El link de estas imágenes estará en la descripción para que ustedes también lo puedan ver Y bueno, esto es lo que va a pasar justamente después de que termine O sea, el día 18 va a terminar el evento Y bueno, después ya cuando sea la actualización y todo eso Vamos a ver esta escena Dice Yami Marik, esto es imposible Luego la siguiente es No me puedes terminar Yo soy el que supuestamente tiene que terminarte a ti Y luego dice Pero esto no ha terminado Juro por mi último aliento que te enterraré en el reino de las sombras Y después Una voz O sea, otra persona Dice De hecho Yo soy el que te va a enterrar a ti Y ahora Yami Marik Le responde ¿De qué? No, no tú Ups, me salté Sí, me salté uno Y luego ya la otra voz Dice Fuera Y llévate la oscuridad de mi corazón Eso nos da una buena pista Y luego ya Yami Marik está sufriendo De que lo destierran al fin Y aparece la sombra del nuevo personaje Y bueno Es obviamente que el personaje Es Marik Ishtar O sea, que Marik Ishtar va a recuperar su cuerpo Y bueno Y aquí al final Nada más vemos que El evento de De Yami Marik ha terminado ¿No? Pero bueno Ustedes díganme ¿Qué opinan de esto? En los comentarios Yo ya había dicho que Pues básicamente Konami Después de un tiempo Iba a dejar de dar soporte Al mundo normal Para enfocarse en GX Y en el siguiente mundo Que sería 5DS Así que yo creo que Esto va a ir Acelerando el proceso Simplemente ya Ahora que tenemos esto En el siguiente Obviamente ya Nada más va a ser Para el desbloqueo Del nuevo personaje Que sería Marik Ishtar O sea La siguiente vez que veamos A Yami Marik Va a ser para poder desbloquear A Marik Ishtar Ya no nos traerá Ya no nos traerá una nueva carta Sino nos traerá A Marik Como personaje desbloqueable Así que sí Ustedes díganme ¿Qué opinan de esto? Si creen que Verdaderamente Konami va a dejarle Soporte Al mundo normal Y se va a enfocar En los otros mundos Que es lo más obvio Porque es una empresa Y no tiene mucho Equipo de trabajo Como para estar Dándole soporte A todos los mundos Pero sí Díganme ustedes ¿Qué opinan en los comentarios? Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Ya que si a ustedes les gustó Puede ser que A uno de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye